¡Hola Rockstars! ¿Cómo están? Yo soy Daniel y vamos a empezar con esta canción de Taylor Swift Bueno, esta canción no lleva guitarra pero vamos a tocar la armonía que lleva la canción En el verso, que es cuando entra Kendrick Lamar, va haciendo nada más un acorde que es Mi menor Pueden tocar así o así Y va haciendo esta rítmica Eso se va a repetir ocho veces, entonces les enseño rápido la rítmica, lo voy a tocar lento primero Un poco más lento para que vean la mano derecha, el rasgueo Esas son las ocho veces Bueno, luego viene como un puente o precoro Va así Y entra el coro, ¿no? Estos acordes es Do Mayor Sol Mayor Re Mayor Y Fa Mayor Y luego otra vez se repite Do Sol Y nos quedamos en Re Mayor Y la rítmica que puedes hacer es, ¿esta es la siguiente? Entonces la voy a tocar lenta, esta rítmica Y ahí entra el coro Bueno, el coro Es muy parecido al precoro Solo que vamos a iniciar en Mi menor Con esta rítmica Y siempre vamos a alternar, ¿no? Abajo, arriba, abajo, arriba Lo va a tocar más lento Esta figurita la vamos a repetir cuatro veces Que una vuelta es esto Esa es una vuelta Entonces eso va cuatro veces Y ya después venimos a la siguiente parte Que es muy parecida al precoro No nos vamos a cambiar el Fa Por un Mi menor Con la misma rítmica que el precoro Con la misma rítmica que el precoro Son dos veces, ¿no? Do, Sol, Re Y Mi menor Otra vez Do, Sol, Re Y Mi menor Y bueno, después de este primer coro Otra vez va el El verso Y luego va a través del precoro ¿No? Que es lo de Con Fa Se repite otra vez el coro Son cuatro veces Y los acordes, ¿no? De Do, Sol, Re Y Mi menor ¿Ok? Después de eso viene como un puente interludio Que va haciendo esto Nada más va haciendo Eso se va a repetir dos veces Los acordes son Do Sol Re, Sus Aquí tenemos Re Vamos a poner el meñique En el tercer traste De la primera cuerda Y Mi menor No sé con esta rítmica Otra vez Do Sol Y luego Re, Sus Y Re Entramos al coro Do Re Mi Do Sol Re Entonces después de ese interludio Venimos del Re Sus Al Re Y directo al coro Y todos esos cuatro acordes Do, Sol, Re y Mi menor Se va a repetir Ocho veces Ese coro está un poco Bastante largo Y ahí tenemos ya toda la canción Y bueno Rockstar Esto es todo Recuerda abrir una cuenta En soyrockstar.com Para tener material exclusivo Muchos cursos Atención personalizada También si quieres Canciones nuevas Que saquemos Deja un comentario aquí Dale like Y suscríbete Y suscríbete